¿Cuánto tiempo realmente necesitas para aprender a cantar bien? Es una buena pregunta. ¿Y si te digo que es posible aprender a cantar en 30 días? ¿Todo lo necesario que necesitas saber para aprender a cantar? Bienvenidos a mi canal de clases de canto desde cero. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Cuando este canal llegue a un millón de seguidores, que queda poco, voy a hacer otro sorteo de uno de los micrófonos R.O.D. Así que asegúrate que estás suscrito a este canal y tienes la campanita activada. Sígueme en mi Instagram, escucha mis canciones en Spotify y puedes escribirme tu comentario o cualquier pregunta. Intento contestar a todas. ¿Qué es lo que necesitas para aprender a cantar bien? Vamos a empezar del único requisito que no depende de ti. Del requisito genético, que es el oído musical. Según la estadística, solo 4% de las personas de todo el mundo no tienen nada de oído musical. En este caso, no pueden aprender a cantar. Solo un 4%. O sea, hay que tener muy, muy mala suerte para no tener nada de oído musical. En otro extremo, tenemos las personas que tienen el oído absoluto. Y también es muy raro. Solo 1 de cada 10.000 personas tiene el oído absoluto. ¿Qué quiere decir? Que cuando escucha cualquier nota, sabe que es un LA o un SOL sostenido, un FA. También es genético. Uno toca una tecla y el otro tiene que tocar la misma tecla, ¿vale? El resto de las personas normales y mortales tenemos el oído musical que se puede mejorar y trabajar. Unos lo tienen mejor, otros peor. ¿Cómo puedes comprobar si tienes el oído musical? Vas a necesitar un afinador. Entra en la página nataliabliss.com Ahí es donde tienes mi afinador gratuito. Pincha Start. Probablemente tienes que dar el permiso para que pueda escuchar tu voz. Entonces, tienes que repetir la nota que estoy tocando. Para la voz femenina voy a tocar un C4. Suena así. Prueba a cantarla. Si la cantas afinado, el afinador te va a enseñar un C4. Aaaaaa. Otra vez. Escucha. Repite. Aaaaaa. Y para la voz masculina voy a tocar un C3, un C3. Escucha la nota. Y prueba reproducirla. Si la cantas afinado, debe enseñarte un C3. Si vas a desafinar esta nota, te va a enseñar otra nota en vez de C4. Por ejemplo. Aaaaaa. Esto en D en vez de C4. Ok. Si tienes el oído musical, puedes pasar al siguiente paso. Enhorabuena. Ahora necesitas juntar tu conocimiento teórico y la práctica. No puedes solo practicar los ejercicios sin entender para qué sirven. Eso no es un buen camino. Igual que no puedes enfocarte solo en la teoría sin cantar nunca los ejercicios de calentamiento y vocalización. Estos dos componentes tienen que ir juntos. Para ver toda la teoría necesaria para aprender a cantar, yo os he creado un playlist especial con 30 vídeos de teoría, todo lo necesario que necesitas saber para aprender a cantar, y los ejercicios correspondientes para cada uno de estos vídeos de teoría. Te voy a dejar el enlace de este playlist. Aquí, el playlist se llama Cómo aprender a cantar bien en 30 días. También lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo. Cómo tienes que seguirlo. Tienes que ver el vídeo de la teoría. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre la respiración. Ves el vídeo teórico, entiendes muy bien cómo tienes que respirar, qué es lo que no tienes que hacer. Y debajo de este vídeo, el siguiente, es el vídeo de los ejercicios que tienes que practicar. Y así de manera seguida. Si estoy hablando sobre la voz de cabeza, el registro de cabeza, el siguiente vídeo del playlist serán los ejercicios para cantar con voz de cabeza. Voy a dejar los ejercicios tanto para la voz femenina como para la voz masculina. Así que este playlist va a tener obviamente más de 30 vídeos. De cuáles serán 30 vídeos de teoría más ejercicios. Yo creo que es una manera muy buena y muy ordenada de aprender a cantar desde cero e ir avanzando hacia las técnicas más complicadas. Y otro componente importante, el talento. Yo os digo en muchos de mis vídeos, yo no creo en el talento. Porque entre todos los cantantes famosos y buenos que estáis escuchando, solo hay un porcentaje muy pequeño y minúsculo de los cantantes que nunca han estudiado el canto. El resto han tenido un buen oído, ganas de cantar, pero han trabajado muchísimo para mejorar su voz. Y no puedo fallar, ¡oh yeah! Y para dar la luz, la razón al ser. Y no puedo fallar, ¡oh yeah! Y para dar la luz, la razón al ser. Para mí el talento para cantar consiste en 90% de trabajo y trabajo y trabajo. Mi caso es un claro ejemplo de ello. Todo lo que sé, todas las técnicas vocales que yo sé dominar me han costado mucho trabajo y entrenamiento. It's not for life, can't keep you high, I need someone to talk to, you need someone to talk to. Nubes del momo, perdiendo la gravedad, en cada paso en cierto, fuera de realidad, fuera de realidad. Empiezalo ya y quiero que me escribas en comentarios cómo te va. ¿Qué es lo que más te cuesta a la hora de cantar? Quizás es la respiración o las notas graves o el vibrato o las notas agudas. Y si quieres un curso más personalizado donde puedes contactar conmigo directamente, enviarme tus audios, tus vídeos, tus preguntas, donde yo te puedo aconsejar los ejercicios especialmente para tu voz, te puedo recomendar mi curso interactivo. Incluye toda la teoría de la técnica vocal más ejercicios, son 24 sesiones, que se tardan más o menos 2-3 meses en completar el curso. Puedes suscribirte en mi página web nataliabliss.com Hay curso para la voz masculina y curso para la voz femenina. Es un curso de pago. Espero que te haya gustado mi vídeo. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal. Y como siempre te deseo que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. ¡Gracias!